¡Suscríbete al canal! La guapa Maribel Guardia de 59 años invitó a sus fans de Guadalajara a que asistieran a un famoso restaurante de la ciudad para que vayan a verla, pero lo que más llamó la atención fueron los leggings que portaba ya que se le miraba un cuerpazo. Hasta el momento la invitación que hace la artista lleva más de 15.000 likes y cientos de comentarios sobre cómo destaca la belleza intacta de Maribel Guardia, pero sobre todo cómo mantiene la línea. Pues como todos saben no es un secreto que la costarricense se mantiene en forma con ejercicio y una buena alimentación, súper hermosa señorita Maribel Guardia, esta mujer es un monumento. La Amu, estás hermosa te luce ese negro. En esta nota.